Es difícil creerlo, algo extraño a mi me sucedió Estas son cosas del cielo, que Dios a mi me señaló Era una noche de fiesta, cuando a ella yo la conocí La noche estaba muy fría, y con mi abrigo la cubrí Después a su casa yo la acompañé, nos dimos un beso de fuego Sentí tanto amor, que mi abrigo olvidé Después a su casa yo me regresé Soné la puerta y un señor contestó Los años que la tristeza habían dejado en sus ojos una mirada vacía Después de explicarle que yo honestamente había acompañado a su hija hasta su casa Y que nada más quería recoger mi abrigo El señor quedó asombrado y me dijo Es imposible que mi hija lo haya acompañado hasta esta puerta joven Es usted muy cruel, porque en realidad hoy se cumple un año que mi hija murió Después a su casa yo la acompañé, nos dimos un beso de fuego Sentí tanto amor, que mi abrigo olvidé Después a su casa yo me regresé En lo gris de la noche A su tumba yo me encaminé Y así cubriendo su tumba Mi abrigo ahí encontré Mi abrigo ahí encontré Mi abrigo ahí encontré Mi abrigo ahí encontré